Advertencia. El siguiente video no es una opinión personal, es lo documentado durante nuestra visita a Colombia. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fue el nombre de uno de los más grandes criminales de la historia y el mayor narcotraficante de todos los tiempos. En Colombia, la opinión sobre este tema se encuentra demasiado dividida. La mitad de las personas lo odian porque tuvieron algún familiar directo que haya perdido la vida o porque hizo de su país una fábrica de cocaína. Y la otra mitad lo aman porque algún día recibieron ayuda del famoso capo, construyéndoles una casa o recibiendo un fajo de billetes a su pasada. La revisa Forbes estimó su fortuna entre los 28 y los 30 mil millones de dólares, llegándolo a considerar como el séptimo hombre más rico del planeta. Por lo que es normal encontrarse historias de propiedades abandonadas que fueron de su pertenencia. Colombia quedó marcada por Escobar. Es sorprendente ver que una de las principales actividades que se ofrecen a los turistas son los narcotours, recorridos en los cuales te llevan a conocer algunas de las propiedades que pertenecieron al patrón, el lugar donde lo mataron y su tumba. Otros tours son más completos. Incluyen hasta una visita a casa de su hermano Roberto Escobar Gaviria, el osito, el cual aún conserva algunas pertenencias de su hermano Pablo. Nos encontramos justo en el edificio Mónaco, donde el 13 de enero de 1988 fue el que sufrió el primer atentado con una bomba acá en Medellín, Colombia. Y después de todo esto desató una guerra que después acabaría con miles de vidas. Aquí es justamente donde vivía Pablo Escobar con su familia y que precisamente otros cárteles fueron los que atacaron con una bomba para mandarle un mensaje muy claro a Pablo Escobar. Hoy en día el edificio le pertenece al gobierno de Medellín, que inclusive alcanzamos y tuvimos suerte a nuestra visita aquí a Colombia de que todavía estuviera esta edificación. Debido a que este próximo diciembre este edificio va a ser demolido y van a hacer un jardín en nombre a todas las personas que lamentablemente perdieron la vida en todos estos años en Medellín, Colombia. El edificio Mónaco, mismo que estuvo valorado en más de 300 mil dólares, además que contaba con 34 lugares de estacionamiento, 12 apartamentos, dos piscinas y una cancha de tenis. Sin embargo, ahora se encuentra resguardado por la policía de Colombia y probablemente sea utilizado como bodega. Durante nuestra visita pudimos observar la llegada de un camión que guardaron en el estacionamiento subterráneo. Lo que podemos ver a mis espaldas, quizás para muchos piensan que solo es una escuela de idiomas, pero no. Eso sirvió como refugio del capo Pablo Escobar Gaviria durante algunos días y sus últimos días, ya que el 2 de diciembre de 1993 fue cuando perdió la vida al ser abatido por el bloque de búsqueda. Lo que podemos observar todavía es que ahorita ya es una edificación remodelada. Hace muchos años esta edificación duró más de 15 años abandonada, inclusive tenía dos pisos solamente. Ahora ya vemos que tiene un tercer nivel y que ha sido remodelada precisamente para una escuela de idiomas. Pero ahorita vamos a ir hacia la vuelta donde fue que cayó el cuerpo de Pablo Escobar al momento de que fue abatido. Y que mucho se habla sobre este tema, si él se suicidó, si él se mató o qué fue realmente lo que pasó. Ahora nos encontramos a las espaldas de lo que vimos hace unos momentos, que es la escuela de idiomas. Pero aquí sí es justamente como lo han podido observar ustedes en fotografías o también inclusive en algunas series que han salido a través de varias plataformas de internet. O inclusive también en algunas series de televisión. Aquí justo de fondo ahora vemos que ya es una inmobiliaria, pero hace unos años era una casa normal donde pues justamente en la parte que podemos observar gris, antes eran como unos ventanales. Ahí fue donde intentó escapar Pablo Escobar, pero al momento de bajar a este techo fue recibido por balazos. Entonces aquí fue donde el cuerpo de Pablo cayó justo en el tejado y fue donde muchas personas ya empezaron a tomar fotografías del cuerpo. Inclusive también los policías, los del bloque de búsqueda empezaron también a fotografiarse junto con él como si fuera una presa más. O como si hubiera sido algún premio como el que se tomaron con las fotografías. Entonces ahora lo que podemos ver, esto es lo que queda. Después de haber pasado a la historia como uno de los criminales más peligrosos, Pablo Emilio Escobar Gaviria murió el 2 de diciembre de 1993 a los 44 años de edad tras haber cometido un solo error en su vida. Hablar por teléfono con su hijo Juan Pablo más de 5 minutos, tiempo suficiente para ser rastreado por la policía y ser encontrado en el barrio Bajo de los Olivos, donde una vez que fue ubicado, fue rodeado por las autoridades. Al sentirse acorralado intentó huir por la ventana, de donde salió disparando con una pistola en cada mano. Pero a pesar de ello, fue brutalmente acribillado por el bloque de búsqueda. Fue así como Don Pablo, el mayor criminal del mundo del narcotráfico, falleció en el tejado de una casa, como un simple criminal. Estamos justo en la tumba que pertenece a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Justamente aquí a mi mano izquierda la podemos encontrar, que precisamente dice su nombre, dice la fecha en la que nació, diciembre 1 de 1949, y la fecha en la que fue abatido por los Pepes, como ya muchos sabemos la historia, diciembre 2 de 1993, justo un día después de su cumpleaños. En esta tumba que se encuentra en el Panteón Jardines Santo Sacro, podemos encontrar que es una tumba muy sencilla, no es una tumba ostentosa, como ya lo hemos visto en algunas otras partes de México, en Culiacán, a las que fuimos a visitar. Y realmente es una tumba pequeña, por así decirlo, donde no solamente está el cuerpo de él, sino que también está su hermano, está una de las nanas que cuidaba a sus hijos, que también lamentablemente perdieron la vida. Está su mamá, están también parte de su seguridad, que también perdieron la vida. Y también en esta tumba se encuentran los restos de su papá. Aquí es como lo podemos encontrar, inclusive yo estoy bastante sorprendido por la cantidad de turistas que vienen a diario, y que no solamente vienen a visitarlo, inclusive le vienen a dejar flores, le vienen a dejar distintas ofrendas. Inclusive hay muchas personas que realmente lo ven como un santo, agradeciéndole favores, agradeciendo todo lo que pueden hacer. Dentro de la tumba hay dos piedras que resaltan aquí, y lo que nos han comentado es que uno de los hermanos fueron los que vinieron a poner esas dos rocas que pertenecen a la hacienda Nápoles, la hacienda que él tenía y que ahorita actualmente es como un museo y que también el público la puede visitar. Aquí no solamente en este jardín podemos encontrar los restos de Pablo Escobar, también están los restos de la viuda negra, así como la conocían, Griselda Blanco, que hace unos cuantos años también fue asesinada, y que ahora también sus restos descansan en este lugar, que lo que nos comentan están más para allá. Y pues la división realmente acá en Colombia está bastante sorprendente. Hay muchas personas que aman a Pablo Escobar, hay otras personas que están realmente en contra de todo lo que algún día hizo, pero aquí es donde podemos encontrar justo la tumba de Pablo Escobar en Medellín, Colombia. Este es uno de los últimos puntos del famoso Narcotour, donde yace el cuerpo de Escobar unos metros bajo tierra. A pesar de la muerte de Pablo Escobar, Colombia quedó marcada por el narcotráfico, pero poco a poco están intentando salir adelante de los malos recuerdos, transformando cada vez más la manera de ver ese país, que definitivamente es mucho más que drogas y violencia. Es un país alegre, que te abre la puerta y te hace sentir como en casa, que vale la pena conocer, que al momento de pisar su tierra, puedes sentir que las personas están luchando por no cometer los mismos errores y no seguir bajo el estigma de Escobar y su legado. Soy Víctor González. ¡Gracias!